Por el pez en la pesea, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la nieve a mi soñar, por los árboles dorados, por los cuerpos colorados, por el oro, libertad. Por los miembros abandados, por la gloria no perdida, por el mundo agarrado, por las cosas negativas, por el pez en la pesea, por el pez en su lado, por el pez en su lado, por el pobre exiliado. Por los hombres prohibidos, yo te pongo libertad. En nombre de Dios, en nombre del pez en la pesea, por el pez en la pesea, por el pez en la pesea, por el pez en la pesea. En nombre de Dios, en la pesea, por el pez en la pesea, por el pez en la pesea, por el pez en la pesea. Gracias. 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 Gracias.